Esa es mi nina caminando con salera Son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esa es mi nina caminando con salera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante No se vio de un costo, no se vio de un costo No se vio de un costo, no se vio de un costo No se vio de un costo, no se vio de un costo No se vio de un costo, no se vio de un costo No se vio de un costo, no se vio de un costo No se vio de un costo, no se vio de un costo No se vio de un costo, no se vio de un costo No se vio de un costo No se vio de un costo, no se vio de un costo No se vio de un costo, no se vio de un costo No se vio de un costo, no se vio de un costo No se vio de un costo, no se vio de un costo No se vio de un costo, no se vio de un costo Tú quieres mi señal Tú quieres que está en mi carrera Siente mi carrera Si tú eres amada, estoy apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche estoy con André Adelante, va pa'lante No soy médico, soy yo, es apasionada No soy médico, soy yo, es apasionada